Se llama Club No Recomendable Pueden buscarnos en el Facebook Es una canción que se hace ahora Y va más o menos así Debería yo de darles gracias Por haberme dado tanto Por ponerme la sonrisa Donde iba el llanto Y hacer de mis canciones el soundtrack De este club Aquí somos iguales tanto yo y tú Y piden la cerveza Voy juntando yo las mesas Para mí es el rock Ya saben lo que pasó la última vez Con Alex y yo Que nadie se querría afuera Que esta noche es primavera Hoy clausuran el negrón Esta noche es la noche Esta noche hay reunión Esta noche hay reunión Debería yo de darle gracias Por haberme aceptado Con mis miedos y fracasos Y sarcasmo al comentar Y hacer que cada día Y hacer que cada día Seamos más En este club Aquí somos iguales Tanto yo y tú Si piden la cerveza Voy juntando yo la mesa Para mí es el rock Ya saben lo que pasó la última vez Con Alex y yo Que nadie se querría afuera Que esta noche es primavera Hoy cerramos el imaginarte Esta noche Esta noche canto yo Esta noche canto yo Esta noche canto yo Y se viene la improvisación Así que vamos a ver qué decimos Así que se jodió el que no vino Así como mi primo el más servitaño Yo le dije alguna vez Aunque su daño La próxima vez El papá será argentino hermano Pero Dios El recortra peruano El recortra peruano Y ya me voy para el valle del mantaro Me voy a la laguna de paca A paquear No me tengo que explicar Pero yo no tengo miedo De embarazarte Papá yo tengo mucha arte Es mucho poco No sé La próxima vez Me voy contigo Tú ya sabes No voy a ver tarde Que ahora estoy durmiendo Con mi amigo Yohane Con mi amigo Yohane Gracias por escucharme Al canta autor Que está cantando El día de hoy La próxima vez Te canto fe Las peceras que quieras Te la canto La próxima vez Nos vemos próximamente De mi parte Buena suerte Yo me voy a dormir Yo tengo que salvar un país Y tengo que procrear La imprimer polvo A por ti Y ya no comes tanto hermano Que la próxima vez Te voy a ver tirando Mujer del costado Así que pide la cerveza Voy juntando yo la mesa Para mí es el ron No sabes lo que pasó La última vez Con Alex y yo Que nadie se quería Fuera que esta noche En primavera Fue clausura En la segunda vez Debería yo De darles gracias Muchas gracias Chao ¡Gracias!